Jesús resucitó Jesús resucitó Iván con María Magdalena A un día en todo poderoso Jesús resucitó Y vieron remunida la piedra Cuando me hubiera sentado A un día en el cuerpo del Señor A un día en el cuerpo del Señor A un día en el cuerpo del Señor ¿Y saben qué les dijo? Y les dijo resucitó Él resucitó Jesús se levantó La tumba está vacía Se levantó en el tercer día Jesús resucitó Y él se levantó La tumba está vacía Y él se levantó en el tercer día Por eso hay alegría en el pueblo Porque Cristo vive Aleluya Aleluya Yo lo siento Aleluya Yo sé que tú lo sientes Aleluya Yo sé que tú lo Dios mío, Dios mío Jesús resucitó, Él se levantó, la tumba está vacía, se levantó el tercer día Oh mi rey, mi rey, usted resucitó, Él se levantó, la tumba está vacía, se levantó el tercer día Oh mi rey, el primer día de la semana, se encontró a María Magdalena Oh mi rey, Dios pareciera que lo hubiera visto, pareciera que lo hubiera visto Bendito Dios El primer día de la semana, se encontró a María Magdalena Esto sucedió de mañana Y muchos no creyeron en ella Y sigue diciendo la Biblia Que después se le apareció Que ahí va de camino hacia el campo Y donde no lo vi, mi señor Pero yo y en el San Juan Cesar, pueblo de la vagina, justo con mis hermanos Que ahí va de camino hacia el campo Y donde no lo vi, mi rey, usted resucitó Jesús se levantó, la tumba está vacía, se levantó el tercer día Jesús resucitó Y Él se levantó, la tumba está vacía, se levantó el tercer día Jesús resucitó Y Él se levantó, la tumba está vacía, se levantó el tercer día Mi Cristo vive, mi Cristo vive Tengo que decirlo, porque mi Cristo vive La Biblia lo dice, que mi Cristo vive Él se levantó, Él se levantó Él se levantó, Él se levantó, Él se levantó, ressuscitó Resucitó Si el de ti es hoy, la tumba está vacía Si el preferido de nosotros, el santo, el amado Se levanta el tercer día Amén, amén y amén Gloria a Dios